Sergio Catarino Castilblanco Hernández, de Ginoteca, Nicaragua. Estuve desde el mes de abril del año 2023 hasta el día de ayer en La Modelo. Soy activista político y de derechos humanos de mi departamento. La situación por la que me encarcelan es porque hicimos una acción cívica en el departamento de Ginoteca, precisamente en la ciudad, donde regamos papeletas, exigiendo la libertad de Monseñor Álvarez en aquel entonces. Y también recordando que todavía en Nicaragua estábamos luchando cívicamente por generar un cambio político, precisamente cambiar el régimen dictatorial que tiene sometida Nicaragua en este momento. Fue una noche cansada, una madrugada cansada. Como te lo decía, en el proceso, estando preso, igual no te decían nada, solo era bañarte, nos mandaron a poner la ropa, esperando en lugares para que nos llegaran vehículos a traer. Nos movilizaban a un salón, después nos volvían a movilizar porque íbamos a tomarnos la presión arterial con el médico. Nos regresaban al mismo salón hasta que llegara el momento que llegaron los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua a informarnos que el gobierno, o la dictadura más bien, de Daniel Ortega había aceptado liberarnos, pero con la condición de expulsarnos del país.